Soy celoso como el fuego Cuando quemo mis cosas No me estorbes cuando pienso Soy cagón como un piojo Cuando cago mi fosa No me asustes cuando duermo Vos te reís porque sabes Que no sé nada de mí Aunque hablo de mí todo el día Me calmarás Con tu boca sobre la mía Soy moroso como gordo Cuando como mis broscas No me hables cuando ingreso Soy jetón y odio a los brosos Como odio la vida No me compartas tu tiempo Vos te reís porque sabes Que no sé nada de mí Aunque hablo de mí todo el día Me calmarás Con tu boca sobre la mía Y te reís porque sabes Que no sé nada de mí Aunque hablo de mí todo el día Me calmarás Me calmarás Me calmarás Me calmarás Con tu boca sobre la mía Con tu boca sobre la mía Con tu boca sobre la mía Y te reís porque sabes Que no sé nada de mí Me calmarás